Cuando era niño, por Austin Jones. Dedicado a mis padres. Fue el primero día de escuela para mí. Sentía mucho nervioso. Llegué mis gafas de sol. Mi padre me lastió. Mi familia y yo íbamos de pesca siempre. Era muy hiper cuando iba de pesca. Mi mamá sacó esta foto. Pasado un tiempo con nuestros padres en el parque, mis hermanos y yo estábamos simpáticos cuando eran niños. Conducía mi tractor con mi amiga muchas veces. Era bien educado cuando jugué con mis amigos. Participé en un desfile con mi prima. Me gustó la ropa. Me la dio.